Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, encantadísimo estoy de volver a contar con Norska entre nuestras filas. Aquí lo tenemos, yo creo que de lo que más ganas tenía en esta actualización sin duda era de volver a jugar con esta facción, con Norska. Sin duda tenemos aquí a Wulfric, aquí lo tenemos, Wulfric el errante, ahí comandando nuestro ejército. Y la verdad que la batalla no podría ser más temática porque es Norska contra Elfos Oscuros. Ya os he comentado alguna vez que ahí en el norte siempre hay mucha movida entre estas dos facciones, entre las facciones bárbaras del norte y los Elfos Oscuros que tratan de proteger sus torres ahí arriba. Además lo tiene todo un poco, porque es un escenario así nevado, donde hay una especie de barco que se ha pegado una hostia bastante terrible. Y Mar por aquí y pues por el otro lado, vamos a ponerlo por aquí, pues ahí parece que arriba del todo hubiera como que una torrecita de los Elfos Oscuros se parece. Así que lo tenemos todo, tenemos la ambientación, tenemos el trasfondo y sin duda tenemos muchas ganas sin duda de comentar una partida de Norska. Wulfric el errante. Sinceramente, más allá de las estadísticas que podéis ver aquí, que realmente no está nada mal, estadísticamente Wulfric es un personaje bastante interesante. Es verdad que no tiene ese daño de penetración que tienen otros personajes, eso le castiga un poco en los duelos individuales. Pero sinceramente, con las cosas que tiene para compensar, muchas veces te sirve. Tenemos el Cazador de Paladines, que la verdad que es un debufo bastante interesante durante 24 segundos, que no está nada mal. Fijaos en el debufo tan grande para que un personaje rival pueda verse afectado mucho mejor por tus golpes, por los golpes que les quieras dedicar con los recursos que quieras dedicarle. Lucha o muerte, lucha o muere. Este bufo también en 40 metros, que da más cuerpo a cuerpo y más liderazgo. El liderazgo yo creo que también es interesante. Son 18 segundos, pero bueno, está bastante bien suficiente. Y el colmillo de mar, sin duda, uno de los grandes motivos, sino el gran motivo por el cual Wulfric, por el precio que cuesta, está tan bien. Wulfric, la verdad, que con el colmillo de mar, que es una magia del estilo viento de muerte, del estilo péndulo y demás, es una burra de magia y creo que contra facciones élficas es muy, muy interesante esta magia. Prestadle atención cuando os enfrentéis a Wulfric porque os puede destrozar con esta habilidad. Y cuando juguéis contra ciertas facciones, pues esperad el momento adecuado para soltar uno de ellos, que seguro que va a estar bien. Y además tenemos la Rabia, que nos da un busteo interesante como a cualquier... Esta es una de las mecánicas de Norska, pues si acaso alguien no lo conoce. La habilidad de facción de Norska es esta, la de la Rabia, que conforme más peleas, pues vas ganando más bonificaciones al principio del liderazgo. Luego se añade resistencia física a ese liderazgo. Y por último, pues una bonus al cuerpo a cuerpo. Está bastante bien, sinceramente. La habilidad de facción se notaba en su momento. Y aquí la verdad que hay luchas contra facciones del 2 que también tienen habilidades de facción, con lo cual se compensa mucho mejor. He oído que hay mucha gente también que dice que Norska no está a la altura de lo que ellos esperaban. Porque también es verdad que la referencia que nosotros teníamos de Norska en Total War Warhammer 1, era básicamente que luchamos contra facciones que no tenían habilidad de facción, que no tenían tantos recursos como Norska. Y ahora nos encontramos con facciones como los Surfos Oscuros, que tienen habilidad de facción, que tienen unidades de renombre, que tienen personajes muy poderosos. Y en general un ruster de tropas muy muy bueno, con lo cual es lógico que haya gente que considere que Norska ha perdido folle. Pero es que hay nuevas facciones que verdaderamente son muy peligrosas. Y hay que tener en cuenta, y Norska evidentemente no va a estar tan tan fuerte como lo estaba en comparación con las facciones del 1 cuando salió de inicio. Entonces hay que buscarle el truquillo, hay que buscarle el punto, hay que buscar la chicha en los enfrentamientos. Y a partir de ahí podremos hacer cosas. El ejército, como podéis ver ahí tenemos a los Mammoth, tenemos los Bárbaros del Cuerno de Hielo, la unidad de renombre con ese vigor perfecto que tenemos por aquí. Que está bastante bien, me gusta bastante esta unidad, además visualmente se ve bastante chula. También tenemos Bárbaros, unidades, tenemos dos unidades, también tenemos una unidad, bueno tenemos dos Mammoth, como veis tenemos dos unidades de piel es lobo con armadura. Que me parece una de las mejores unidades de este ruster, sinceramente, muy útil esta unidad en todos los aspectos. Y ya veréis como, Mammoth Salvaje al que le están castigando aquí los heraldos del Cuervo, esta unidad de proyectiles de los elfos oscuros. La verdad que no tenía mucha cosa con la que espantar esto, pero bueno, bien visto por parte de mi rival. Se la jugó y le salió bien. Paladines Bárbaros, esta unidad me parece también muy muy interesante, aparte de que se ve absolutamente genial visualmente. Me encanta el estilo que tiene esta tropa. También la versión de escudos. La verdad que me la pillé porque en un intercambio contra elfas brujas pensé que los Paladines Bárbaros me iban a venir muy bien por el daño tan limpio que hacen. Aunque hay que tener en cuenta la resistencia física de las elfas brujas en general. Es una unidad bastante élite y que además tiene algo de coraza, con lo cual está bastante bien. Creo que hay que probar cosas y la verdad que me gustó las sensaciones que me lleve de esta tropa. Aunque hay que tener en cuenta la infantería tan mortífera que hay al frente. Luego tenemos un Fimir, Conducto Arcano, Pergamino y Protección. También tenía el Pergamino de Sanguijuela, desafortunado por una situación que va a haber en el ejército rival porque no voy a poder utilizarlo bien. Espada Igna de Ruín, Cascada de Fuego y Bola de Fuego. La Bola de Fuego ya os había dicho que está bastante bien. Esto es todo por parte de mi ejército, por parte de mi rival. Ya os habéis visto esta unidad que me está disparando, me está cribillando el Mammoth. Tenemos Brujos de Fuego Infernal. Por aquí los tenemos. Luego tenemos la unidad de Renombre que son los Recolectores de Slanes. Tres unidades de Corsarios del Arca Negra con Ballesta de mano. Una unidad que yo creo que hace mucho daño a Norskab, dada su baja armadura en general. Creo que esta unidad está muy bien seleccionada por parte de mi rival. Además es una unidad muy veloz y la verdad nos hace mucho, mucho daño. Entonces, bueno, la verdad que sí. Que esta unidad, la verdad que me dio bastante por saco. Hermanas de la Matanza. Unidad nueva. Una unidad nueva de este DLC. La verdad que interesante por el tema de los ataques envenenados. Pero tiene mucho liderazgo por el juicio de las espadas. Que es una habilidad que también les da un busto interesante. Maestría Asesina también. O sea, que se ponen a causar miedo llegado el momento. Tenemos Corseros del Arca Negra. Pues dos unidades de hermanas de la Matanza. Y luego tenemos a la Anciana Gelebron. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí alguien me saca la Anciana Gelebron, yo ya no sé muchas veces si mi rival es consciente de lo que está haciendo. Utilizando una unidad que está bugueada y rota. Entonces, mi política en este tipo de situaciones, cuando alguien me saca a esta señora, va a ser matársela desde el primer momento. Voy a invertir todos los recursos que pueda en matarlo. ¿Por qué? Porque si tú dejas pasar a la Anciana Gelebron, lo que va a pasar es que no va a sanar la batalla. O sea, si alguien hace uso de una cosa que está rota y bugueada en un ejército, lo más probable es que sea un auto-win. ¿Vale? Básicamente. Entonces, la única manera que tenéis para ganar el Foso Oscuro cuando está esta señora, es matarle y que no sea un destrozo auténtico a vuestro ejército. Ese es el lema que tenéis que seguir. Tenéis que seguir esa política con esta señora. Porque si le pasáis de ella, si la ignoráis, al final se va a volver en una auténtica pesadilla. Porque os va a aniquilar tropa tras tropa. Bueno, aquí fijaos como ya desde el primer momento a esto me decepcionó mucho porque le tiré el puto Fimir. Menudo bizco de mierda. Le tiré una bola de fuego a la Anciana Gelebron y fijaos como falla el miserable cabrón este. Es verdad que para lanzar las bolas de fuego más cómodamente normalmente se suele utilizar personajes que están en el aire. Pero bueno, yo no tenía disposición de ellos con Noska. Así que bueno, pues utilicé lo que tenía a mano que era el Fimir. Y el Fimir la verdad que me dio muy buenas sensaciones. Sinceramente creo que la bola de fuego y la magia de los Fimir y cómo son los Fimir en general como personajes. La verdad que me dio muy buenas sensaciones. Y aquí tenemos a los Corsarios ya entrando en contacto con mis unidades de Bárbaros. Ahí vamos también las Hermanas de la Matanza a darme unos latigazos ahí. A estos Bárbaros que vienen con toda su rabia. Van a tratar de domesticarlos a base de latigazos. Ahí vemos a los Bárbaros saltando para arriba como a unos animales. Y poco a poco aquí ya van a empezar a llegar los Mammoth. Como podéis observar. Aquí vamos a verlo ya esto a tiempo completo. Vamos a ver. Mammoths aquí a la carga. Entramos aquí. Los Mammoths salvajes ahora valen 1500 puntos. Pero tienen Rampage con respecto... Como un cambio interesante con respecto al 1. Así que fijaos. La verdad que yo creo que es una unidad que sigue siendo bastante útil. La de los Mammoths salvajes. Aquí estoy metiendo un pergamino de protección. Porque pensaba que me iba a focusear bastante. Y la verdad que... No me vino mal. Y mientras tanto, pues... ¿Qué estoy haciendo? Pues con Wulfric. Con Wulfric estoy ya empezando a dar recer a Hellebron. Aquí tiene un barco que la verdad que... Creo que pillé alguna unidad de... Algún trozo de unidad de armas de la matanza. Sobre todo lo que no quería mucho con el barco. Era darme a mí mismo. Sinceramente en este primer barco. Y luego al final pues pillé alguna tropita por ahí. Así que no estuvo del todo mal. Lo que quiero hacer en esta batalla ahora mismo. Es llevar mis pieles lobo por acá. Mis pieles lobo... La verdad que le había cazado bastante bien a esta unidad de... Recolectores de Slanes. Tenía ganas de ver este enfrentamiento entre estas dos unidades. Lo que pasa es que enseguida llega la otra unidad de Fuego Infernal. Y nos están metiendo la palabra del dolor. Lo cual hace una reducción muy muy bestia. Que nos deja sin cuerpo a cuerpo a esta unidad. La verdad que... De esta manera pues es más fácil que perdamos el combate evidentemente. Y claro mi rival ha utilizado estas dos unidades como sustituto del hechicero. Son dos unidades que tienen porta hechizos. Que tienen varias cargas de esos hechizos. Cada una. No me acuerdo si... No sé para que lo veamos aquí. Dos cargas de esta. Dos cargas de esta. A solar el alma también. Una pedazo de magia sinceramente. La verdad que es una pedazo de unidad. En la que han recibido los elfos oscuros. Palabra del dolor. Dos cargas. Y roba almas. Una carga. Entonces sustituye al mago con estas dos unidades que son porta hechizo. Y la verdad que te saca unas pedazo de magias absolutamente increíbles. ¿Vale? Increíbles. Son muy muy buenas. La verdad. Esas unidades de... Por mil puntos y por mil doscientos creo que era esta unidad. Me parecen dos unidades muy muy buenas sinceramente. Pues aquí que estamos. Pues estamos en el combate. Aquí como os decía estoy tratando de llevar mis pies lobo sobre Hellebron. Está Ulfric ya pegando a Hellebron. La verdad que con un éxito bastante... Bastante bueno diría yo. Hemos roto el front line. Hemos roto a la unidad de corsarios que es la unidad débil del centro. Hemos pasado por ahí. Los brujos de los recolectores de slanes nos cortan el paso. Aquí la verdad que como veis la verdad que el combate se ha igualado bastante después de ese momento inicial en el que con la palabra del dolor estábamos bastante jodidos. Y como os digo me tiro al cuello de Hellebron como si no hubiera un mañana. Porque además con los mamud. Aquí también veis como el mamud entra en rampage y se va por Hellebron. La verdad que me vino bastante bien. Fijaos como Hellebron es su debilidad. Realmente Hellebron el problema que tiene es ese. Que no es un personaje demasiado cazador de paladines sobre ella además. Ahora fijaos como le están entrando los daños. Entonces hay que aniquilarle. La debilidad que tiene esta señora es básicamente esa. Que le peguéis mucha cera. Que le peguéis mucha caña. Porque si no se convierte en inmatable. Y aún así la batalla de este momento no me estaba yendo nada mal. Pese a que alguna de mis unidades se había retirado. Pero seguía manteniendo a Wilfrick a tope. Y aquí va a haber un giro bastante importante en los acontecimientos. Básicamente porque Hellebron se va a volver prácticamente indomable. Teniendo a Wilfrick al lado. Teniendo el Fimir también por aquí. Empieza a bustear. A debuffar a mis tropas. Y a hacer un auténtico lío aquí. Bastante tocho. Y empiezan a desmoralizarse casi todas mis tropas de golpe. Pues es que os digo que la habilidad que tiene esa de toque. Con la espada maldita. Con todas las habilidades que tiene además de por sí. Hace que te den unos vuelcos la batalla muy muy bestias. Esta señora. La verdad que es muy poderosa. Por eso ya os digo que hay que matarla. Y la verdad que fue desafortunado por mi parte. Porque me quedé realmente cerca. Me quedé con 352 puntos. Fijaos como la barra de poder se va a favor de mi rival. Pero hay una salvedad aquí. Hay una historia aquí. Que es muy de las sensaciones que te dan Oscar. Siempre cuando jugabas con ella. En Total War Warhammer 1. Y es la unidad de los Pieles Lobo. ¿Qué pasa con los Pieles Lobo? Pues que los Pieles Lobo tienen una burrada de vida. De puntos de golpe. Tienen muchísimos puntos de golpe. Y además tiene regeneración. Con lo cual esta unidad. Aunque se vaya desmoralizada. Puede dar mucho de sí. Después de ese primer combate. Que hayan podido perder. O que hayan escapado. O lo que sea. Estas unidades se van a ir regenerando. Y van a ser un auténtico suplicio. Para tu rival. Aquí veis. Wulfric. Estaba que si iba. Que si se venía. Que si no. Que si sí. Aquí tiro un barco. Por aquí. La verdad que aquí un jaleo de habilidades de la leche. Fijaros. Aquí tiro un barco. Wulfric aquí. Con el levántate o muere. También. Estamos también recuperando unidades de paladines. Bárbaros. Que vuelven al combate. Sus unidades en rampage. Gracias a Hellebron. Hellebron aquí está bastante destrozada. Pero sigue sin irse del combate. Llegan los mamuts. Otra vez. Wulfric está prácticamente luchando con desesperación. Le tiramos una bola de fuego. Ya aquí a Cholona. A ver si dábamos algo. Lamentablemente termino. Yo creo que hiriéndome a mí mismo un poco. Le tiro el cazador de paladines. Aquí al final Hellebron termina por desmoralizarse. La verdad que no sé cómo había tardado tanto tiempo en que pasara esa situación. Palabra del dolor sobre el mamut salvaje. Hace que huya. Aquí la verdad que tenía al otro mamut tratando de alcanzar estos corsarios. Y fijaos cómo le cuesta al mamut salvaje. Que realmente no es que sea demasiado lento. Pero los corsarios son suficientemente rápidos como para dar mucho por saco. Fijaos cómo el mamut le está costando muchísimo atrapar estas unidades de corsarios. También tengo aquí los pieles lobo en esas labores y demás. La verdad que bastante bien. Y aquí fijaos cómo la anciana pues sigue aquí. Pues todavía no se quiere ir. La muy perra. Le he tirado una segunda bola de fuego. Se ha quedado en 3 puntos de golpe. Y aquí ya debido al daño sufrido pues termina desmoralizándose. Y se va del combate sinceramente. Mis pieles lobo tratando de cazar unidades. Una vez más estoy aquí tratando. Me cortan el paso los heraldos del cuervo. Que la verdad que le salieron bastante bien a mi rival en esta batalla. Vienen más corsarios. Aquí una lucha nuevamente muy muy encarnizada. Nos caen prestiles de los corsarios del arca negra con ballesta. Llega el mamut. El mamut dice aquí fuera estos pegasitos. Tira unos cuantos adversarios. Pero la verdad que este combate se resuelve a mi favor. Eso me viene muy bien. Pero los corsarios estos la verdad que se estaban convirtiendo en un auténtico suplicio para mí. Me estaban costando muchísimo con ese 40 de velocidad. Estaba todavía la barra de poder muy jodida para mí. Pero sí que es cierto que contaba con un factor. O un par de factores. El primer factor que el general de mi ejército está vivo. El segundo factor es que Hellebron se va a ir del combate. Ya estaba confirmada su huida. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Se va a ir del combate. Está retirada. Y tarde o temprano saldrá por el borde del mapa. Lo cual penalizará el liderazgo muy muy bestia de mi rival. Por lo tanto, mientras mantenga a Wulfric, mantendría la esperanza. Aquí el señor Wulfric y sus chicos van a luchar hasta el final. Los paladines llegan. Llega una carga de hermanas de la matanza. De corsarios aniquilando los últimos paladines que estaban por aquí. Wulfric y esos bárbaros aquí. Prácticamente como si fuera su guardia personal aquí luchando también. Llega el Fimir también. Que la verdad que la participación del Fimir fue bastante destacada en esta batalla. Aquí llega el Fimir como podéis ver. Decir sobre el Fimir. Vamos a poner la cámara lenta. Características del Fimir aparte de las magias que os he enseñado. Bueno, tenemos esta habilidad que se llama De entre la niebla. Que le da una resistencia a los proyectiles que está muy bien. Sobre todo vista esta batalla que había corseos del Arca Negra. La verdad que está bastante bien porque es una unidad que no está escudada. Y entonces te da ese busteo. La llama prendida, etcétera, etcétera. Y luego también hay que tener en cuenta el tema de los ataques mágicos. Que ignoras, por ejemplo, en el caso de esta unidad que tiene resistencia física. Ignoras esa resistencia. Con lo cual está muy muy bien. Tenemos para destruir armaduras también. Con lo cual en esta batalla también me viene genial. Y una fuerza del arma bastante decente para tratarse de un mago. Entonces, ahora mismo Wulfric se rejunta. Aquí se están rejuntándose. Tanto el Fimir, su colega el Fimir y Wulfric. Para aquí tratar de aniquilar tantos enemigos como les sea posible. Aquí rodeados de tropas de los elfos oscuros. El Fimir y Wulfric tratan de pelear hasta el final. Y la verdad que mis tropas pues están bastante mermadas. Pero confiado bastante ya en este momento. ¿Qué pasa? Que ya vienen aquí, ya se cierren sobre nosotros los corsarios con ballesta. Tenemos aquí una unidad reagrupada, como podéis ver, de lobos de pieles lobo. Aquí los tenemos. Que como podéis ver, se van regenerando. Poquito a poco se van regenerando. Ahora está en cámara lenta y lo estoy viendo más despacio. Pero es lo que os digo. Esta unidad a veces se le puede dar por muerta. Y esta unidad puede dar mucho de sí en el late game. Pasa también con el licántropo, ¿vale? Esta unidad se va regenerando. Y aunque hayas confiado en haberla derrotado. Si quedan muchos modelos de unidad. Te puede volver bastante enterita, ¿eh? Entonces, es una de las mejores cosas que tiene los oscuros. Como digo siempre, los pieles lobo. Hay que tenerles mucho ojo. Y aquí viene un momento decisivo de la batalla. Aquí viene el barquito de Wolfric. Justo a tiempo para llevarse por delante bastantes tropas de los elfos oscuros que se habían cuadrado aquí para amargarme la existencia con sus disparos. Y aquí con este barco, la verdad que consigo un efecto demoledor sobre los corsarios del arca negra. Que se terminan hundiendo bajo mi barco, básicamente, un poco. Les tiro también una bola de fuego aquí de propina. La verdad que buena recarga mágica también con el conducto arcano por parte del Fimir. La verdad que es un pedazo de hechicero. Muy polivalente el Fimir. Tiene sus debilidades. Es bastante fácil de matar si te lo planteas bien. Pero la verdad que me sirvió muy bien. Fijaos aquí como esta unidad queda destrozada. Las otras dos unidades bastante tocaditas también. Tenemos a Wolfric que entra en combate. Y aquí tenemos ya al Fimir ahí entrando y encendiendo su bastón. Y derribando enemigos ahí como un buen hechicero. También Wolfric ultra rodeado también de combatientes enemigos. Aquí el capitán de nuestro barco va a tener que jugarse el todo por el todo para luchar o morir. Aquí tenemos a Wolfric rodeado. Vamos a ver si solta algún golpecito por aquí. Vamos a ver, Wolfric, decidete. Decídete para dónde van a ir los golpes. Ahí está, parece que se está decidiendo. Ahí está, para afuera aquí, señores. La verdad que hay un solo golpe con ese ataque expansivo. Está muy bien. ¿Quién viene más? Pues los Pires Lobo, rabiosos en la carga. Aquí están con toda esa velocidad. La verdad, justo lo que necesitamos en este momento de la batalla. En este momento mi rival lo tiene muy crudo. Porque tengo una unidad muy rápida. Tengo al Fimir y tengo al general de mi ejército. Se recuperan también los bárbaros. Y la verdad que Wolfric está sufriendo muchísimo. Pero ha entrado, me parece que en el segundo intervalo. En este momento creo que estaba en el segundo intervalo. No, estos son los Pires Lobo, perdón. A ver, Wolfric, aquí están. Wolfric había entrado en el segundo intervalo de la rabia. Así que perfecto para nosotros. Llegan los refuerzos de bárbaros. Y aunque está bastante titubeante, pues Wolfric logra sobrevivir a este momento de la batalla. Llegan nuestros compañeros. Una vez más, si tiramos Corsarios por los aires. El Fimir sigue luchando. Nuestros Pieles Lobo también. Y esto nos va a valer la batalla. Una remontada bastante épica. Bastante chula. Contra una facción que yo creo que va a ser de las más duras. Evidentemente después de recibir las unidades de renombre. De recibir un nuevo personaje. Que bueno, en estos momentos está roto. Cuando esté estabilizado. Ya sea otra cosa. Pero tiene buena pinta Gelebron aún así. Como podéis ver, pues nos alzamos con la victoria. Como digo, los elfos oscuros tienen pinta. Y en general, los elfos oscuros y los altos elfos. Son dos facciones que yo creo que a Norska les va a costar un poquito. Como sensación general. Pero si te lo montas bien. Yo creo que se les puede llegar a meter mano. Aún así. Fijaos que a mí, mi rival con el tema de los Corsarios con Ballesta. La verdad que me amargó mucho la asistencia. El resto de tropas, medianamente. Pudimos gestionarla bastante bien. Es verdad que nuestro ejército era un poco pequeño. Quizá podía haber trabajado en tener más números en este combate. No sé si me hubiera beneficiado, sinceramente. Creo que la selección de ejército no estuvo mal. Del todo, por mi parte. Pero ya os digo. Esta gente me dio bastante por saco. Gelebron, fijaros, lo que cuesta tirarla abajo. Es bastante dura. Hay que matarla. Simplemente no tiene más que eso. Los recolectoras de eslanes y esta gente con los portachizos. La verdad que dan bastante por saco. Esta unidad tampoco estuvo mal. Luego cuando entró en combate no pudo hacer mucho. Pero me castigó mucho a los Mammoth. Y bueno, buenas bajas para... Más o menos repartido, ¿no? Los Corsarios. Alguna unidad funcionó mejor que otra. Y las Hermanas de la Matanza también. Pero bueno. La verdad que nos lo puso bastante complicado este ejército. Y las características que tiene. Y luego, por mi parte, yo creo que al final los palines bárbaros no estuvieron mal. Es cierto que es una inversión considerable de puntos. Si hay que pensársela muy bien. Creo que las estrellas de mi ejército, sinceramente, fueron los Pires Lobos. Sin esta unidad no hubiera podido hacer nada en esta batalla, sinceramente. Creo que era por la velocidad que tienen. Por las características que tienen. Que son muy polivalentes. Que a la infantería de proyectiles y a la infantería en general no los hacen mal. Su único problema normalmente es enfrentarse a la barda de élite. Entonces estuvo bastante bien. Los Mammoth también me aportaron ciertas cosas. Sobre todo a la hora de acabar con Helebron. Una fuerza del arma bastante pura y bastante dolorosa para Helebron. Wolfric, que diga bastante bien en general. Con 103 bajas y ese pedazo de barco que me dio la victoria. Y el Fimir, la verdad, que me gustó bastante. Sinceramente creo que es un mago bastante potente y poderoso. Pues nada más chicos. Este enfrentamiento entre Norsk y Ayer fue oscuros con remontada incluida. Espero que os haya gustado mucho. Como una nueva toma de contacto entre estas dos facciones. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.